PRODUCCIONES PEGASO ¡Qué maravilla! PRODUCCIONES PEGASO 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 ¡Qué triste estoy por ti! ¡Ándale con sabor, eh! ¡Esa noche para DJ Vicky! ¡DJ Big! ¡Ándale! ¡Qué pobre soy! ¡No merezco tu amor! ¡El sonido fantástico! ¡Ándale! ¡El Lolo Pesente! ¡Ándale! ¡Qué triste estoy por ti! ¡Me mandaste sin dejarme razón! ¡Ándale con sabor! ¡Esa noche para Maite! ¡Patito! ¡Pedro Fauregui! ¡Alfredo Ruiz! ¡Mania! ¡Erik Panther! ¡Isela Rivera! ¡Marta Vásquez! ¡Nubias Fico! ¡Adriana y Enrique! ¡Álice y José! ¡Club fundadores de la salsa! ¡Ándale! Vuela, 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 ahí sube, sube, sube! ¡Oye mi bruto! ¡Gracias! 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 ¡Andale! ¡Bueno, Rico! ¡Echale sabor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.